Este 23 de agosto la ciudad de Trinidad se viste de moda pues se viene la Amazonía Moda y me encuentro con Gino Ya estamos en toda la organización de lo que es este grande estilo Si gracias a Pura Vida y a la Red Uno la verdad por el apoyo emocionado porque son 6 años que hacemos en la Amazonía Moda Y como te decía fuera de cámara Amazonía Moda se diferencia de otros eventos de moda porque cada año tiene una temática especial El año pasado fue la ganadería y este año estamos promocionando un lugar turístico importante del Ben y de la provincia de Tene, Bellavista Más de 12 diseñadores invitados confirmados, 3 boutiques de la ciudad de Trinidad también confirmadas, las mejores boutiques En la Amazonía Moda el señor Galo Sánchez está siendo presente Otros que ya han ido como ejemplo por Verónica Zapata, Najera Nacive, está yendo el señor Gonzalo Plaza de Cochabamba a Vivi Mercado Carla Quiroga, Úrsula Cabrera, Daner Luna que acá también tenemos a Daniel Parada Tenemos diferentes diseñadores también como Papín y Mamina que ha venido revolucionando desde el Bolivia Moda Entonces muy contento de tener gente, diseñadores nuevos, diseñadores reconocidos que aportan a la Amazonía Moda y cada año va creciendo Además formarán parte de este desfile hermosas modelos del país Sí, siempre participa la gente de Estudio A, también la gente de Leonardo Villa está comprometida si no me equivoco Y la gente de la Mesón de Cochabamba, son entre 45 y 50 modelos Es a partir de las 9 de la noche en el Club Social 18 de Noviembre si no me equivoco de la capital del Benin de Trinidad ¡Gracias!